Y yo solo le rezo para que no te vayas Mami, hoy se hace ya librado entre un gran sueño Mami Hoy se hace ya librado entre un gran sueño Mami No hay nadie como tú que me conozca Mami Notas mis nervios ¿A qué me beso, señor? ¿A qué me entiendes? ¿A qué en el televisor? ¿A qué me entiendes? 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 con esta canción, que estás abriendo durante el corazón, mi corazón.